Con amigos vamos a inventar una leche para saborear. Yo me como el dulce de leche y los tatitos fabrican la leche. Con amigos vas a crecer, súper fuerte te vas a poner. Mucha leche con dulce de leche. Te dile a mamá con amigos de Conaprole, la leche más rica y nutritiva, con dulce de leche o con chocolate.